Este video también está disponible en inglés y en Triki. Hola, mi nombre es Fernando y soy un trabajador comunitario para la Agencia de Asistencia Legal Rural de California o CRLA. CRLA proporciona servicios legales gratuitos a personas de bajos ingresos en el Condado de Sonoma. Anteriormente compartimos un video sobre la ordenanza de desalojos del Condado de Sonoma COVID-19 o coronavirus. Hemos recibido preguntas sobre la ordenanza y queríamos aclarar dos puntos importantes. En primer lugar, la ordenanza no significa que su alquiler es gratis. La ordenanza le brinda un periodo de tiempo después que la emergencia haya terminado para ponerse al día con sus pagos de alquiler. Si usted tiene suficientes ingresos para pagar su alquiler y todavía puede pagar por alimentos y otras necesidades básicas, usted debe pagar lo que más pueda de su alquiler. Esto le facilitará ponerse al día una vez que expire la ordenanza. Además, recuerde que la ordenanza solo protege a los inquilinos que no pueden pagar su alquiler directamente debido a la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, debido a que su lugar de trabajo esté cerrado o su horario haya sido recortado. Así que si usted todavía está ganando sus ingresos regulares, usted pudiese no estar protegido por la ordenanza. En segundo lugar, para calificar para las protecciones de la ordenanza, usted debe notificar a su arrendador por escrito de su incapacidad para pagar, tan pronto como le sea posible. Por ejemplo, usted necesita decirle a su arrendador dos cosas. Número uno, que no puede pagar su alquiler. Y número dos, que la razón por la que no puede pagar su alquiler se debe a la pandemia del coronavirus. Recomendamos que las personas brevemente especificen la razón para no poder dar al alquiler. Por ejemplo, indicando que mi lugar de trabajo está cerrado. Este video contiene, o mire los comentarios en este video, para un enlace de internet o link en el que usted puede ver un claro ejemplo de la carta que debe entregarle a su arrendador. Por favor, no espere. Usted debe también reunir inmediatamente la documentación de por qué no puede pagar su alquiler. La documentación que sea apropiada dependerá de su situación. Por ejemplo, si sus horas se han cortado en el trabajo, podrían ser los talones de pago que muestran el corte. Si le pagan en efectivo, podría ser una carta de su empleador indicando que el trabajo ya no está disponible. Si usted no puede trabajar porque necesita cuidar de un niño en casa que está fuera de la escuela, podría ser una carta de la escuela que confirme la inscripción de su hijo o hija y el cierre de la escuela por razón del coronavirus. Recuerde que la ordenanza aplica a todos los inquilinos en el Condado de Sonoma, sin importar estado o estatus migratorio. Si tiene alguna pregunta, puede llamarnos al 707-528-9941. 707-528-9941.